9.29 minutos de la mañana, este sábado 30 de diciembre 23, así está el canal de agua de la quebrada Aguarruz. Como está taponada la rejilla, el agua se retiene y se devuelve a este canal desde allá el tanque de serenador, porque está totalmente taponada la rejilla. Entonces, como el agua no pasa, se acumula en el tanque y se devuelve, como ustedes pueden observar acá, hoy sábado 30 de diciembre 23. Noten si la cantidad de agua que tiene, porque el agua se devuelve desde el tanque de serenador hasta acá, hasta esta punta del puente de la diona 51.9. Un saludo para la ingeniería sanitaria Solange y Morillo Baltán, que está con todos sus compañeros trabajadores disfrutando de la fiesta del fin de año para sus trabajadores que se la merecen. Este es el informe del canal de agua de la quebrada Aguarruz, que obviamente se ha represado el agua, se ha devuelto y así tenemos este canal. Como hacía mucho tiempo no se veía, devolviéndose el agua desde el tanque de serenador de la quebrada Aguarruz, que hace su montanza con el río Cañoralejo, hoy 30 de diciembre de 2013.